¡Gracias! ¡Fabuelita Hurtiaga! ¡Bienvenida! Desquilo de cartera para toda ocasión. Para toda ocasión. Además de que ustedes tienen algo adicional que es súper interesante. Sí, vengo a contarte que ahora no necesitas gastar mucho, miles de dólares en las carteras. Es que estas carteras son así de marcas, esas que utilizan las artistas súper famosas. Ahí estamos viendo la primera carterita. Esta cartera linda de noche es marca Fendi y puede ser tuya por cuatro días por 65 soles. ¡Mentira! Sí, el delivery está incluido. Solamente tienes que entrar a nuestra página, registrarte, escoger tu cartera, los días que quieras alquilarla y te la llevamos. Estamos hablando entonces de alquiler de carteras de marcas así súper famosas en el mundo. Aquí estamos viendo otro vestir que es comprar una cena. Claro, pero si te fijas también es fuerte, queda lindo. Es una cartera Prada. Prada, que son estas de las inalcabizables, ¿no? ¿Cuánto más o menos está una cartera así en el mercado? Esta cartera te puede llegar a costar entre $1,300 y $1,500 dólares. ¿$1,300 dólares una cartera? Puede ser tuya en si querés rent por 95 soles, cuatro días. Y 95 soles la tengo cuatro días, la uso día, mañana, tarde y noche y me voy a pasear con mi cartera. Excelente. Esta, por ejemplo, es Michael Kors, muy linda, de noche, para un matrimonio, con brillo, ¿no? Michael Kors es un diseñador americano, que tiene todo tipo de carteras, sí. Y le va perfecto ahí. Esta carterita, por ejemplo, ¿la podríamos usar para qué ocasión? Puede ser para un matrimonio, para una cena. Sabes que ahora la moda es un poco versátil, ¿no? Podemos usarlas para toda ocasión. ¿Y este bolsito? Este lindo bolsito, que también tiene esas correas que se agrandan, se achican, es Burberry, también es para toda ocasión. Si te fijas, ella está muy elegante, pero también con unos jeans, sport, casual, también le va perfecto. Eso puede ser también si tienes de repente alguna ropita y no tienes nada que combinar. ¿Tienen alguna página donde podemos ver las carteras? Sí, por supuesto. www.secretrent.com, ahí registras, abres tu cuenta y escoges tu cartera. ¡Qué linda! Esa también es una carterita. Muy mona. A ver si la veis. Ábrela, sí. Especial para un matrimonio de repente, ¿no? Es Ferragamo esta cartera. Linda. ¿Qué marca es, me dice? Salvatore Ferragamo. Elegante. Sí. Esta es nuestra estrella, nuestra engreída. Es una cartera Chanel. Esta cartera puede llegar a costarte 2.000 dólares. Mentira. Y esa es una de las más pedidas y solicitadas. La verdad, sí. ¿Y hay algún contrato que firmar? Sí, a la hora que te llevamos la cartera, firmas un contrato, básicamente con las instrucciones. Claro, por si le pasa algo el bolso. Exactamente, ¿no? El que no le pongas perfume, comida, maquillaje. Y bueno, te pedimos que si le pasa algo, que la verdad hasta ahora no hemos tenido ningún problema, no trates de arreglarla tú. Nosotros, que somos los expertos, la arreglamos. Mira. Esta es Carolina Herrera. Es una marca muy linda. Es un bolso rojo clásico. Muy elegante, para toda ocasión. Realmente la tenemos catalogada en nuestra colección de toda ocasión. ¿Y qué marcas son las que alquilan? ¿Qué marcas tienen? Tenemos Vuitton. Esta, por ejemplo, es Vuitton. Neverfull es el nombre de esta cartera, de este modelo, porque nunca está llena, ¿no? Tienes para meterle de todo. Estos bolsos así amplios que nos gustan. Y esas correitas que ves expandibles son para cambiar el modelo, ¿no? Tenemos Vuitton, Chanel, Fendi, Gucci, Carolina Herrera, Burberry, Coach. Tenemos una gama muy grande. Estas marcas reconocidas mundialmente. ¿Y quién nos sueña con alguna de estas carteritas, no? Ay, qué bueno que las tengamos ahora en la mano. Dinos, por favor, ¿dónde podemos ubicarlos? ¿Cómo hacemos para conseguir las carteras? Es un negocio 100% virtual, digamos, ¿no? Es comercio electrónico, es a través de la web, es www.secretsrent.com. Ahí nos encuentras. Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Gracias, chicas. ¿Dónde está mi flaco?